Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en Corel Gaming World. Este video va dedicado a todos aquellos amigos que hacen stream y quieren variarle un poquito a su marco, el overlay de la cámara. El mío, por ejemplo, es el... bueno, ahí va cambiado de color, se pone azul, luego ahí tal, ¿no? O sea, voy a hacer otro video donde voy a intentar enseñar cómo hacerlos y cómo hacer el propio, ¿no? Pero en este video te voy a enseñar dónde puedes descargarlos. Son gratis y hay mucha variedad. Ya dependiendo de tus gustos, obviamente pones el overlay en tu OBS y ya le pones una imagen, como yo en este caso, le pusimos la imagen del equipo al cual pertenezco, el Censers Gaming. Entonces, nada más para que quede claro, ¿no? Entonces, básicamente la página la cual te estoy mencionando es Chaos Timement. Está aquí en la barra de direcciones. Obviamente la voy a poner en la descripción del video. Y bueno, aquí hay varias cositas. Tú le tienes que dar click en donde dice Freebies. Ahí donde dice Freebies. Y bueno, básicamente hay muchas cosas. Está la Cam Overlays. Están los contadores, ¿no? El 10, 9, 8. Hay emotes, bueno, emotes próximamente. Intros también. Hay checarlos, hay varios. Y bueno, hay varias cositas. Ahí tú puedes revisarla con calma. En el tema de los overlays, cuando le damos en Look, una vez estando aquí en Cam Overlays, lo que habría que hacer es básicamente posicionar el mouse o el cursor sobre cualquiera. Y te va desplegando o te va mostrando cómo se vería. Hay varios. O sea, no son muchos, pero hay varios. Yo te recomiendo que cheques cuál te gusta más según el color de tu canal, el color de tu equipo. O sea, básicamente ya es cada quien. Digo, yo por ejemplo, a ver, voy a descargarme este que se llama Cypher. Entonces le das un click. Cuando lo descargues, bueno, se va a descargar como en un zip. Vamos a mostrar la carpeta. En este caso es un archivo comprimido. Aquí está básicamente el marco. Lo que habría que hacer es básicamente extraerlo. Vamos a extraerlo. Una vez extraído, te va a quedar este archivo. Te advierto de una vez que si lo abres y no tienes los códecs correctos, en este caso el código, bueno, el archivo es .mob. Si no tienes los códecs, obviamente se va a ver un poco mal. No te preocupes, porque si lo abres en OBS, le voy a dar a click aquí en donde dice Agregar Multimedia. En este caso es Agregar Multimedia. Fuente Multimedia. Le vamos a poner, no sé, le vamos a poner el mark. Le doy a aceptar. Vamos a seleccionar, en este caso, aquí está el cifre, aquí está el marco. Le pones bucle, obviamente, para que se repita el ciclo. Y aquí está, mira. Aquí está el marco. Ahora voy a intentar colocarlo donde está el mío actual para que se vean los cambios. Obviamente, bro, hay que acomodarlo. Hay que más o menos darle ahí el toque. Obviamente, por ejemplo, en este caso a mí hay un espacio, bueno, de este lado, ya viste, como que todavía quedó pelón. Entonces lo que habría que hacer es modificar el tamaño. Tendrías que posicionarte sobre el marco que pusimos, el marco nuevo, que en este caso se llama Mark. Le das click derecho, le das en donde dice Transformar, Editar Transformación. Y hay una parte que dice recorte a la izquierda y recorte a la derecha. Aquí nada más tendrías que... No es cierto, perdón, perdón, tamaño, 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 disculpame. Tamaño, aquí no, mira. Le haces aquí y ya se va siendo chiquito ahí, mira. Ya cerramos ahí ese hueco. Le damos a cerrar. Vamos a ver si en full face cómo se ve. Todavía, mira, le quedó un cachito. Le quedó un cachito. Entonces yo lo que haría, te digo, nada más es cuestión de irlo moviendo, acomodarlo, mira, con las teclas del teclado. Ahí está. Vamos a ver si haciéndolo un poquito más chiquito queda. Ahí está, mira, ahí quedó. No, espérate, espérate. De lado izquierdo se ve un huequito, de lado izquierdo se ve un huequito. Espera, espera. Vamos a moverlo. Listo, ya quedaría. En este caso ya quedaría nuestro overlay de la cámara. Y te digo, en este caso yo puse la imagen de mi equipo. Esta imagen se llama ESG Logo, ¿no? Entonces así quedaría. Digo, son marcos gratis, bonitos y queda bastante bien. Hermanos, si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y nada, nos vemos en el próximo video. Un abrazo. ¡Suscríbete y nada, nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete y nada, nos vemos en el próximo video!